No hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado Lombardi no se ría. Va saliendo Platense. Atención, mire Borrego, mire Marilla por afuera, no va a llegar Juruchet. Mire Tarragona por adentro, Infante que no puede, ahora sí. Para el calamar, viene Infante, la aguanta Infante. Viene Lamberti arriba, va a buscar la pelota a Luciati, le queda Infante. Tiene la pelota Platense. Otra vez de cabeza el jugador Luciati, la tiene Lamberti, va con Infante. Infante por afuera, Amarilla, Amarilla para Infante. La levanta ahora, la tiró larga para Juruchet, mirá que más le salió. Y va San Román ahora, está ganando Atlético, 1 a 0, estamos en la Copa Argentina. Viene San Román, la pierde, va San Román, Toledo se queja. Pasan dos días también se queja, lo agarraron a Díaz me parece. Viene Infante, Tarragona, Valar y Abar. Centro para Tarragona, rebota la pelota en Bianchi, que volvía. Se apura Infante, le dice Amarilla, dámela. Sacó Infante, va Platense, quiere empatarlo. Viene Lamberti, este es Infante Abar, centro de Infante. Viene Tarragona, ah, no, pero cómo puede ser. Un buen centro de Juan Infante, con pique previo. Esto complica a los defensores que quedan de cara a su propio arco. La pelota a Lamberti, se animará Lamberti. Lamberti, cambió bien Lamberti para Infante, quiere Borrego por adentro, centro para Amarilla. Le queda otra vez a Infante, está Borrego, centro. Quedó la pelotita ahí, Luquetti no podía, mira, no la ha podido sacar. En abrir la pelota con Infante, el doble centro del lateral izquierdo. Y está Lamberti que se muestra en el primer palo, centro pasado. Le queda la pelota a Infante, apunta Infante. Va hasta el fondo Infante, a ver qué hace Infante, centro al área. Luquetti arriba. Está pasando la Copa Argentina-Atleti con Tucumán por ahora, Lamberti que no puede. Va Toledo, quiere la pelota a Infante, juega a Infante. Vio solo a Infante, ya lo vio a Lamberti. Va ahora a Infante, se le muestra a Toneto. Bien, viene Bustos, quiere meterse en el área, no lo consigue por ahora Bustos. Va saliendo a Liendro, la marca es de Infante, va a tener que retroceder con Luciati. Retrocede bien, Luciati, sale en central, Luciati. Infante, Infante que va. Buen control de Platense, a ver si lo ven a Bustos. Se frena ahora Borrego, juega por afuera con Infante. Va por adentro Tarragona, quiere Vega. La jugaron para atrás otra vez para Lamberti. Vega, Infante.